hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal o les traigo una nueva vídeo reacción y bueno hoy voy a reaccionar a un rap creado por el canal del cantante no sí y bueno al rap que voy a reaccionar es rap de belcebu obviamente de la famosa serie sumatsu no valquirí el señor de las moscas obviamente creado por el canal del cantante no sí y bueno pues vamos a ver qué tal está el rap y sin nada más que agregar comenzamos y bueno vamos a ver cómo empieza el rap ya no sé cómo encontrar un ápice de felicidad marcado para la eternidad odiado por querer amar un día en una maldición una plaga que perduró esa historia es mi historia fui condenado por satán toda la gente me odia por la propia realidad de mi corazón al ser activada mi maldición eso trajo víctimas a montones desatando el odio y terror este es mi terror Ya no sé cómo acabará, solo para toda la eternidad, quiero ser feliz, solamente quiero huir, solamente quiero huir, de esta fuerte oscuridad, que vive dentro de mí, solo busco despertar. Solo quiero escapar de esta fosa, un niño solitario, conocido como el señor de las moscas, al fin pude encontrar esa ansiada felicidad. Con ellos porque una amistad, al fin puedo amar, está pasando de verdad. Mis amigos murieron, ellos ya no volverán, juro lo pagarán, lo juro Satanás. Pero el fin me ayudó, ya no me abandonó, romperemos la maldición, juntos siempre los dos. Pero mi brazo la atravesó, ahora lo entiendo, siempre fui yo. Satanás me dominaba, tomando el control, para arrebatarles el corazón. Me siento amigo por ese dolor, desde ese día marcaste mi corazón, pero sin ti no puedo ser feliz, por eso ahora yo. Solamente quiero huir, solamente quiero huir, me domina esta oscuridad, él vive dentro de mí, solo busco despertar. Solo quiero escapar de esta fosa, un niño solitario, conocido como el señor de las moscas. Y bueno, ya acabó el rap. Y bueno, este fue el rap de Belzebú, obviamente de la famosa serie Shumatsu no Valkyrie, el señor de las moscas. Obviamente creado por el canal del cantante, Nozi. Y bueno, la verdad estuvo bien, me gustó, aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ahora les voy a decir que me pareció el rap. La verdad, mis felicitaciones al cantante del canal, Nozi. ¿Por qué? Porque a mi parecer cantó bien, en ningún momento noté que se trabara a la hora de cantar, y a mi parecer cantó muy fluidamente. Aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios otra cosa por la que me gustó. El rap es que me gustó la letra del rap que utilizó el cantante del canal, Nozi. ¿Por qué? Porque a mi parecer no supo describir en la letra del rap la historia del personaje Belzebú. O por lo menos, eso es lo que yo pienso. Y bueno, también obviamente la letra está basada en el manga. Y bueno, también las frases o palabras que utilizó el cantante del canal, Nozi. Para hacer la letra, a mi parecer, están muy bien relacionadas con la historia del personaje Belzebú. Y bueno, también obviamente, a mi parecer, riman muy bien. Y por eso se me hace una muy buena letra. Aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, también el tema instrumental que utilizó el cantante del canal, Nozi. Me gustó, yo no le hubiera puesto otro. Aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, la última cosa que quiero agregar es que a mi parecer, el cantante del canal, Nozi, hizo variaciones en el volumen de su voz y en la manera en la que cantaba el rap. Y bueno, también a mi parecer, el cantante del canal, Nozi, cantó el rap con un tono sentimental. O no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Pero también obviamente se preguntarán que dije que hizo variaciones en la forma de cantar. Y bueno, a qué me refiero con eso, a que de repente, digamos, cantaba de una forma y luego de otra, pero manteniendo el mismo tono sentimental a la hora de cantar. O no sé qué piensen ustedes, pero eso es lo que yo pienso. Y bueno, también a mi parecer, el tema instrumental que utilizó el cantante del canal, Nozi, quedó muy bien con la letra. ¿Por qué? Porque a mi parecer, tanto la letra del rap que utilizó, te transmite una vibra sentimental. Y digamos que también el tema instrumental, te transmite una vibra sentimental. Y bueno, no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, la verdad, como ya les dije, la letra del rap me gustó. Y el tema instrumental que utilizó el cantante del canal, Nozi, también me gustó. Y la manera de cantar del cantante, Nozi, también me gustó. Y digamos que todo por eso se me hizo un muy buen rap. Y la verdad, se lo recomiendo mucho. Y a mi parecer, es un temazo. Y bueno, la verdad, yo le doy un 10 de 10 a este rap. Y bueno, sin nada más que agregar. Ahora sí, por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle a like, suscribirse. Si aún no lo están, activa la campanita para que se les notifique cuando suba un nuevo video. Compartir el video en sus redes sociales. Si les ha gustado, les habló su amigo AlexisRey777. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.